Lo último en Noticias Caracol. 2.53, mucha atención, se presentan disturbios en los alrededores de la Universidad de Antioquia. Encapuchados lanzan bombas incendiarias y papas explosivas contra el escuadrón antidisturbios de la policía desde la una de la tarde. Los desórdenes obligaron a las autoridades a cerrar la avenida Barranquilla, una de las más importantes en Medellín, lo que provocó un caos vehicular. Voceros de los manifestantes informaron que la protesta busca rechazar los acuerdos con el gobierno sobre la financiación de la educación superior.